Buenos días, vamos a comenzar la clase sobre digitalización, pero antes vamos a repasar el tema de superficies, creando una pequeña superficie, Start, Generative Shape Design. Esta superficie está basada en tres SPLines, en los planos X y Z, de dimensiones 10, 12 y 14, siendo esta última, la de 14, la que vamos a optimizar para tener una superficie determinada. Vamos a llamar esto, superficie optimizar. No usamos el diseño híbrido y acordaros siempre de guardar esta pieza en algún sitio de vuestro ordenador que conozcáis. Después exportaremos esta pieza para poder digitalizar. Vamos a guardarla. La clase y pago concentrado, la clase de digitalización. Aquí guardamos. Perfecto. Por tanto, comenzamos. Plano X y Z, un pequeño croquis. Ese pequeño croquis va a ser una spline que vaya desde las X hasta las Y. Vamos a decirle que son de dimensiones, dimensión desde este puntito hasta aquí, 10, dimensión de aquí, 12. Bueno, no, esta spline es una línea recta hasta que le digamos que queremos tener tangencia, tanto en la entrada como en la salida. La tangencia de la entrada le vamos a decir que sea vertical, la tangencia de la salida le vamos a decir que sea horizontal. Queda perfectamente definido. Este primer croquis, vamos a ponerlo de un color, el que sea, properties, graphic, vamos a decirle que tenga un buen espesor. ¿Vale? Esta es la línea roja. Vamos al siguiente plano, el I, Z. Ahora, lo que queremos hacer otra vez, una spline de aquí, aquí, vamos a hacer lo de las tangencias, esta tangencia vertical, esta tangencia horizontal y vamos a poner la cota de aquí. Y esta es la que vamos a optimizar nosotros, 14. Ya la asociaremos a un parámetro. Está en este segundo croquis, nuestra cota está de 14. Esto no está de color verde porque no le he dicho que este punto control, este otro punto, sean coincidentes. Ya está. Me queda el último croquis, en el cual no puedo decir nada, va a ser en este último plano, en el ZX, me hago un pequeño croquis, una spline, que vaya con sus tangencias, entrada y salida, esa tangencia de aquí, horizontal, esta tangencia de aquí, vertical, vamos a decirle, giramos, ya tenemos la forma que queremos, que esto sea coincidente, que esto sea coincidente, que esto sea coincidente. Muy bien. En el B podemos poner los croquis, cada croquis de un color, properties, de color verde, properties, de color azul. Vale. Pasamos a hacer una superficie de relleno, 1, 2 y 3. Perfecto. Ahí tenemos la superficie. Y vamos a mirar cuánto mide esa superficie. Bien. Doy, customizo, quiero saber el área, ok. Aquí tengo el valor de la superficie. Vale. Yo quiero llegar a optimizar ese valor y necesito tener una, vamos a filtrar para tener solo los nuestros, una longitud, un parámetro, un parámetro, va a ser esa, el lado, a optimizar, que ahora hemos empezado con un valor de 14 milímetros. Y ahora, vamos a hacer aquí una área. Área, 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 aquí está. Nuevo, esto es área. Target. Digamos que quiero 2,5 exponente a la menos 4 metros cuadrados. Y otra, que sea área de Katia. Perfecto. Vamos a decirle, aquí, el área de Katia, la leo directamente del output. En el croquis 2, le vamos a decir que esta longitud sea directamente este lado. Por lo tanto, cuando salga del croquis, yo quiero mirar que si pongo aquí 15, me sube el área de Katia. Ya me estoy acercando al valor que quiero. Vamos a poner aquí 16. Estoy subiendo. Vale. Vamos a poner 19. Ostras, no voy a dedicarme a probar todos los valores. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es una optimización. Voy a hacer Start, Knowledge, Product Engineering Optimizer y vamos a elegir una optimización. Valores. Está muy claro que queremos tener una Target Value. Vamos a buscar nuestro Target, que sea este de aquí, el área medio por Katia y vamos a jugar con el lado. Además, vamos a decirle que quiero jugar, para que no esté perdiendo mucho tiempo, entre 16 y 19 milímetros. Vamos a decirle que nos haga 50 iteraciones solo y podemos decir que nos guarde los resultados en Excel o no. Ahora le voy a decirle que no me los guarde. Ya lo hicimos ayer, lo de guardarlo en un Excel. Que me vaya buscando la solución. El Target Value no se lo hemos puesto. Es 2,5, perdón. 2,5 es 40 a la menos 4. Rapid Optimization. Y ahora sí que está modificando ese valor hasta que ha llegado al 17,216. En el que ha llegado a, perdón, 17,213. Ha llegado al mejor valor de 2,5 es 40 a la menos 4. Con esto acaba esta parte, pero vamos a aprovechar para hacer File, Save y vamos a exportar esto como STL para ver si somos capaces de repetirlo. Por lo tanto, exportamos esta superficie como STL. Aquí acaba esta parte.